hola amigos estamos en el piangue san rafael cedro hoy 17 de octubre del 2020 vamos a ver un poco el ganado que ha llegado este día y como siempre si algún amigo quiere dar un contacto ahí ustedes pueden comunicarse y hacer negocios así como muchos han hecho negocios ahí tenemos unas novillas bonita la novia cuánto vale la novia está bien bonita también cargada ya a la prueba en la prueba del calostro va qué raza esta novia está bien bonita amigo suya es qué bonita está esta novia amigo yo bueno desde ya león ando comprando solo ando haciendo un vídeo para youtube nada más y mostrándolo el ganado que viene acá para que los amigos vean y se animen aquí están las novillas amigos para los que me preguntan de novia así aquí las pueden encontrar 600 dólares me parece buen precio es el precio que se maneja la novia cargada bueno y bonita la navilla bueno casi asegurado que tiene los genes de chero no quiere que la... parece que ya la están tratando por ahí parece que como que ya la tratan ya quiere hacer la prueba, no quiere dar la verdad para que le hagan la prueba usted la quiere llevar, la quiere llevar usted a mí me dijo que pedía 6 negociables, me parece ahí va a hacerle la prueba al don a cuánto le gusta a usted, pues ¿cuánto me vas a dar vos? ¿cuánto le da, don? 300 300, pero dice que ya está cargada, no? ¿verdad? así dice él, no no, no le nota nada hay que verle la prueba, si da ajá no le da querido bueno ahí estamos amigos, este, viendo las novillas del Tiangue, San Rafael Pedro voy a ver si grabo otras por acá bueno, ahí vamos a empezar con las novillas, creo otra novilla vaquita es sí, vaquita en el primer parque ah, ok bueno, aquí está el tigre, vamos a verlo, el que siempre bueno, una vez no lo vimos una vez no lo vimos puede ser hembra, puede ser varoncito el que el que venga, pero siempre viene uno tigreado ya se lo voy a enseñar oye, es una vaquita la que anda ahí tigreadita ahí va el potrillo bueno amigos, vamos a ubicarnos al lado de arriba donde siempre vemos canado que llega allá al corral vamos a caminar un poco por acá bueno, voy a cortar acá y nos vamos a ubicar en la zona de arriba donde están los animales del corral ahí está el teléfono me da mascarilla pero ustedes no son de los que juegan el video del carro como no, nosotros somos yo tengo un ayuntamiento que les quiero ir por internet ahí en la casa en nuestra casa, no los trajo hoy no, 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 los tengo en la casa para subirlo por internet de lugar o para quien quiera proyectos de trabajo ¿y cómo podemos hacer para ir a su casa? ¿dónde lo tienes? allá por la pedrera vieja hay gente aquí por abajo donde están en un restaurante de heavy suites vaya lo que podemos hacer es que yo le doy el número y usted me manda fotos usted me manda fotos yo le doy el número pero en un copelito ya le voy a dar ahorita mismo bueno, vamos a darle el número a un amigo acá bueno, le dije que iba a ir allá arriba pero veo una vacota aquí, mano vamos a ver la vacota no, no ¿qué tal, don? ¿todo bien? sí, bueno está bonita la vaca sí, yo me está bonita mi vaca está bonita ¿ya está comprada, van? supuestamente sí porque yo creo que hay que poner el hierro, van ah, no, hombre ah, mi hierro tiene, van sí o sea que no ha encantado en tiangue esta vacita, van no, no ¿ah? quizá no, porque ahorita viene de algún corral bueno, aquí te compro yo también ¿cuál compro, dices? la blanquita que está allá del otro lado ¿la negrita? no, no, la blanquita la que está ahí en tuya ya vamos a ver ah, ya, ya la vi bueno, aquí vamos a ver cómo marcan la vacita, entonces ¿y usted cuánto dio por la por la nuevillita ahí? por esta qué bonita, va ¿cuánto dio? 290 290 290, ahí por esta 200 esta que está bien bonita, va si, está bueno ya está marcada ya huele a cacho quemado ya, ya bueno, voy a seguir viendo el tiangue aquí, amigo bueno, está bueno bueno, amigos, ahí estaba la la vaca, ahí vieron la novia blanca, que pequeña 300 dólares este aquí los precios no se preguntan por gusto, sino para que ustedes tengan una idea cuando vayan a vender o a comprar, cuánto ofrecer cuánto pedir entonces, este ahí va la vaquita ya comprada, creo, ¿no? ¿de esta teléfono? parece que el teléfono me han dado desenfocando bastante y no me estaba fijando así que hay las disculpas después tengo que revisar ahorita no me he fijado en eso ahí va el torito ahí va el torito bueno, amigos, vamos a cosa seria, va bueno, vamos a ir a ver los animales aquí que le decía está bonita la novia ¿cuánto cuesta? estoy quedando 6.75 sí, hombre, está bien bonita 6.75 esta novia está bien chula ahí están las novillas, amigos para los que quieran buscar aquí hoy se han salido buenas novillitas bien bonitas están los bueyes también vamos a preguntarle hasta cuánto piden ¿qué tal, amigo? ¿cuánto valen los bueyes? 2.800 ok ya son bueyes de trabajo, va, don trabajo y pacuchillos cabal para los que quieran ahí llevarlo están bonitos gracias, don está bien este día ha sido de novia está bonita a rato si le vamos a poner el video mire mire la moquita ahí no, hombre, está estoy seguro que nomás vino y la compraron rapidito y esta ha sido jovera y por lo que veo no tiene fierro, mire ah, como no, aquí está pero está recién marcada el corral está lleno voy a ver, eso voy a ver ahorita ahí está la jolti cuando un corral tiene varias de estas vacas y todas el mismo fierro se puede agarrar cualquier carta de venta sí tan tal que en el tamaño no haya mucha diferencia tan tal que tenga la misma marca la misma marca, sí ajá porque todas son en obera todas son obera ahí no hay diferencia sí híjole, hermano que lleno está este volado como dijo aquel está lleno de ganado ahí oye, hola vaya aquí está el ganadito, amigos él está más lleno que la vez pasada sinceramente lo veo más lleno ahora y aquí para carnovillas es tener buena vista pero no hay donde la carnovilla sí, hoy raro es el novillo amiga es novillo esto sí, es una novilla sí amigos, este hoy sí está saliendo bastante ganado un factor es que ya viene el verano ya la gente los engordó un poquito y ya los saca a la venta entonces eso también es un factor que influye en que haya bastante ganado a la venta y ya está saliendo y ya está saliendo